Peludos 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 El alfín Te miras Estaba la defendiéndaca La placa maricleta La pajaraba y la chita Pichuta la coloprina La pechera encarnación La gorda del corralón Sarita de la corda ¿Ah? ¡Ay! ¿A ver qué es? En un ambiente bastante bastante solería Entre el baile de esta emponga, esta brava muchachada Con cortes y con quebradas se mandaba en la milonga Como un chico que toca bailando, como un chico Le dio loco un piso, propiamente de cual en él Pero el sabor muy careta, al loco le dio un sofá Por caso el loco como un sapo, siempre hizo una tarjeta Y terminó con pañoletas, para aliviar la cocción Y el sabor para el rincón, se la quería picar A lo ídolo, su ciudad, y un tortazo A lo ídolo, a lo ídolo, a lo ídolo, a lo ídolo A lo ídolo, a lo ídolo, a lo ídolo, a lo ídolo Y ni a tu pata, tortazo, sandizán Y un beso, un chico que tenía Toda la gente conmurría Quedó la casa pelada pa' terminar La verdad, yo me lloré para morir Y un beso, un beso, un beso Y un beso, un beso Y un beso Y un beso Muchas gracias